Con muchísima alegría y mucha expectación, los mexicanos celebraron el Grito de Dolores en Nueva York. El lugar, un espectacular escenario en el Hunters Point Park South, en donde frente a los grandes rascacielos, los migrantes mexicanos escucharon el sonido del mariachi en medio de un gran festival a donde se dieron cita familias enteras. El consul general en Nueva York, el doctor Jorge Islas López, envió el siguiente mensaje para las familias de los migrantes poblanos que residen en esta ciudad. Una felicitación a todos los paisanos que tienen familiares aquí en Nueva York, llamado también Puebla York, en donde el 80% de los mexicanos son la mayoría poblanos. Felicitarlos porque con su aportación le hacen sentir a uno que está en propio México. Su trabajo, su esfuerzo y sobre todo sus grandes aportaciones sociales y culturales nos hacen sentir en casa. Así es que una gran felicitación a toda la familia poblana y que disfruten mucho este 16 de septiembre, aniversario 212 de nuestra independencia nacional. ¡Mexicanas y mexicanos! ¡Que vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Que viva Hidalgo! ¡Que viva Morelos! ¡Que viva José Fortista Domínguez! ¡Que viva Leona Vicario! ¡Que viva Allende! ¡Que viva Guerrero! ¡Viva Aldama y Matamoros! ¡Que viva nuestra independencia nacional! ¡Que viva nuestros migrantes mexicanos! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva! Y así fue como un año más se celebró el grito de independencia en la ciudad de Nueva York, con muchísima emoción, con mucho cariño para la tierra que los vio nacer y con un gran orgullo de su bandera y su tradición. Música 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 ¡Gracias por ver el video!